De 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana es el horario permitido por ley, para que los productores puedan realizar la quema de sus cañales y así puedan realizar la corta respectiva. Para esta zafra 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón ya otorgó unos 350 permisos para que se pueda realizar esta quema en esta franja horaria. Eso significa que la mitad de los productores que existen entre los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires ya hicieron el trámite. Nosotros iniciamos la recepción de permisos desde septiembre del 2022, ya hemos tramitado más o menos unos 350 permisos, es más o menos el estándar que manejamos nosotros aquí en la agencia, incluyendo permisos de la corporación Copeagri, de la corporación de Pindeco y de los productores individuales. Tenemos 350 permisos y todavía hay gente que está viniendo a sacar los permisos, a pesar de eso se han tramitado bastante, todavía no ha iniciado la zafra, pero la idea es ver cómo vamos completando con los días, porque algunos productores no empiezan a cosechar la otra semana, empiezan en febrero y algunos hasta marzo, entonces esperemos ir cumpliendo todo ese proceso en el trámite aquí en la agencia de extensión de San Isidro. Con los avances en la tecnología, ahora los productores no tienen ni que presentarse en la agencia y cabe mencionar que esos permisos se tienen que sacar cada año para el tiempo de la zafra. Muchos se han enviado firmados digitalmente y muchos se han enviado también en formato en papel, impreso y con firma manual, eso garantiza que los productores no tienen que venir aquí a la agencia con la solicitud, se actualiza el permiso y eso es muy importante, un permiso se otorga a Carmen con un tiempo, o sea el decreto dice que son 180 días, serían 6 meses, pero el permiso se otorga prácticamente para el tiempo de la zafra, en el momento que termina la zafra, que ya está establecido cuando termina la zafra, posiblemente por ahí del 30 de marzo, no sé, la primera semana de abril, ese día el permiso se cierra, hasta esa fecha se da, entonces hay gente que ha llegado y dice, es que a mí me han dicho que el permiso del 2022 sirve para el 2023 y no, el permiso cada año se tiene que sacar nuevamente aquí en la agencia, porque tiene, el decreto lo establece, tiene un tiempo de validez, una fecha de vencimiento que va explícito en el permiso que se le otorga a cada uno de los productores que utilizan la práctica de quema. Una observación que hizo el funcionario es el actuar del organismo de investigación judicial, si el productor no tiene el permiso es tipificado como un acto vandálico. Hay un detalle ahora muy importante, que el organismo de investigación judicial, el OIJ, está tipificando la quema, si usted no tiene el permiso, como una quema vandálica, entonces usted, no teniendo el permiso, cualquier persona lo ve y dice, mira, es que Roberto Chacón está quemando a esta hora en el sector de, no sé, San Pedro, y eso se pone una denuncia, que puede ser llamando al organismo de investigación judicial, presentándose a las oficinas del organismo de investigación o por vía correo electrónico. Entonces, ya ahora cualquier persona puede hacer una denuncia, porque Roberto Chacón está quemando sin permiso y yo puedo estar fungiendo, haciendo una quema vandálica. Entonces, yo tengo que responder por esa quema vandálica. No es que yo estoy asustando a la gente, es que ahora hay, como que el poder judicial, el organismo de investigación judicial, se ha metido mucho porque ha habido mucho problema a nivel de, digamos, de predios, de fincas que se han visto afectadas con el tema de las quemas, tal vez por gente inescrupulosa, porque sí se hace una quema vandálica. Otro detalle que hizo mención es que los productores se conviertan en buenos vecinos para evitar algunos inconvenientes por el tema de las quemas. Entonces, uno llama siempre la atención a la gente, vea, establezcan, está establecido el horario, sujétese al horario, hagan a quema como se tiene que ser, hay que usar el concepto de buen vecino, avísele al vecino, yo voy a quemar el jueves a las 4, 5 o 6 de la tarde, le avisa a los vecinos y el vecino se prepara. Y si no, pues yo voy y le doy una atención al vecino y si tiene un problema de salud en la casa con alguna persona, yo como buen ciudadano agarro a esa persona y me la llevo, pasa la quema 15, 20 minutos y después los vuelvo a traer a la casa. Eso es lo que a veces la gente, o a nosotros nos cuesta entender, el buen vecino que le comunica a sus vecinos el proceso que va a llevar el día tal a tal hora. Entonces, siempre hacemos ese llamado a la atención a la gente, lo que pasa es que el vecino no se vuelve tan buen vecino, sino que quema porque tengo que quemar y yo no le aviso a nadie, no hay previsión, no hay ninguna precaución, no hay ninguna manera de que las personas se desplacen hacia otro lado mientras pasa el proceso de la quema. Una hectárea de caña se quema en 10, 15 minutos. Entonces, eso es una cuestión muy rápida y se tiene que valorar de esa manera. La zafra comenzará el lunes 16 de enero de 2023 con una estimación de 260 mil toneladas en el ingenio Milton Fonseca de Copeagri RL.